Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas, soy Libby Lebrón y me acompaña, aquí la ven conmigo, la guapa, la emprendedora en pandemia, Elka Núñez, de Resolto Props House and Studio. O sea, hay alguien con todo para fotos, para grabaciones, para, bueno, tú vas a explicar. Y me sorprende, Elka, que sea en pandemia. Primero el saludito. ¡Ey! ¿Cómo tú estás? Me sorprende, te felicito. Cuéntame, a ver, ¿cómo fue que surgió esto? Bueno, primero que nada, gracias, y aquí estamos para traer esta buena nueva. La verdad es que te contaba tras bastidores, nosotros abrimos en enero, y ya en marzo estábamos cerrando. La pasé bien, tú sabrás, ¿verdad? Entonces, nada, primero que todo, poner manos, todo esto en manos de Dios fue lo primero. Y, o sea, encomendarnos a esa divinidad y que fuera lo que más nos conveniera a todos, ¿verdad? Y nada, en marzo cerramos y volvimos a abrir ya marzo, abril, mayo, junio. Junio estábamos volviendo a abrir. A nada, a nulo, o sea, poquito a poquito dando opininos. Y cuando abrimos en junio, nosotros cuando abrimos, teníamos un espacio destinado a crear un estudio de filmación. Que era a futuro. Que era algo como, habíamos hecho ya una inversión, no sé qué, era a futuro. Pero, en vista de lo que trajo la pandemia, dijimos, este es el momento, porque todo va a ser digital y todo, obviamente, se va a manejar de manera digital, grabada, no sé qué. Entonces, decidimos terminarlo, lo terminamos. Y como en julio, junio, julio, comenzamos a operar el estudio y, bueno, ahí está dando sus pilinos. Ya hemos tenido varios conciertos, varias grabaciones a nivel corporativo por igual. O sea, que eso, estamos dando ese servicio también, que es lo que nos está ayudando. Ahora mismo, ese es el producto vendedor, el ganador de la oferta. Pero cuéntame, básicamente, primero, ¿se llama Resuelto? Que es como que ahí está resuelto todo. Me gustó. Ajá, ¿de dónde que sale el nombre? Ajá. Ahí ves, aquí te lo resolvemos absolutamente todo. Tú mejor que nadie sabes que cuando desarrollamos un proyecto audiovisual que requiere de piezas, de mobiliario, de decoración, de un panel, de iluminación, pantalla, luces. Entonces, tienes que dar pata en la calle para conseguir como todo. Claro. Y poder aconsejar en una locación que consigas, poder conglomerar todos esos servicios y arroparlo todo en ese lugar. Bueno, pues la misión nuestra es evitar ese cúmulo de tareas que genera esa gestión o el lograr llevar a cabo un material audiovisual o armar un set y que tú lo puedas encontrar todo en Resuelto. En Resuelto te lo resolvemos. Ahí aparece todo, todo lo que ustedes necesiten. Entonces, fíjate porque yo he visto que aquí hay muchas sesiones de fotos post-COVID. De hecho, ya la gente, y de, bueno, digamos, lo tenemos que hacerlo. La gente ha decidido seguir viviendo, tenemos que seguir, seguimos con nuestras mascarillas, pero es para adelante que seguimos. Y veo que ya hay más movimiento, veo que también las sesiones de fotos en familia, una serie de cositas que, la verdad, que son recuerdos, que son memorias, que son cosas trascendentales en la vida de cualquiera. O sea, estamos volviendo a verlas y qué bueno. Y en función de lo que ustedes ofrecen, me llamó la atención la parte digital, porque fíjate que tú lo has dicho y, óyeme, es impresionante, pero es así. O sea, todo, 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 Eka, ahora es digital. Las conferencias serán digitales, el tema de las convenciones de venta serán digitales o por lo menos las que se hagan en este momento. Entonces, me llama mucho la atención crear plataformas. Anala también, mi pena, que está aquí de acuerdo conmigo, crear plataformas que permitan, de verdad, exaltar eso, que se vea más bonito, que se vea más presente, tú sabes, con mayor presencia, que comunique también, que inspire. Yo creo que sí, que son momentos muy oportunos. En la industria del cine, ¿cómo tú lo ves, Eka? O sea, ¿cómo tú estás viendo la pandemia y el cine, esas relaciones? Increíblemente, el cine se está moviendo mucho más que la industria del entretenimiento ahora mismo. O sea, la industria del entretenimiento, porque yo igual vengo de esta industria, yo soy productora de conciertos y de eventos, y la verdad es que estamos totalmente paralizados. Mientras que sí nos ha tocado nosotros dar ya servicio a películas que están rodándose en cualquier parte del país, tanto a nivel local, en la ciudad, como fuera de la ciudad. O sea, que sí, tiene mucho más movimiento ahora mismo, gracias. Y que se está viendo más cine que nunca, aunque sea en la casa. O sea, entre Netflix y todas esas plataformas, con el mismo YouTube, la gente está viendo cantidad de películas. Totalmente, totalmente. La verdad, yo soy una que todos nos tocó en el tema de que cuando estuvimos 100% trancados, dime tú, o sea, dentro de lo mucho que uno podía hacer en familia, era esa parte de explorar y ver toda esa gama de películas disponibles que uno nunca tiene el tiempo de hacerlo, por el tema de trabajo. Bueno, esa ley del cine, hay que decirlo, que al final ha impactado positivamente. Y bueno, la verdad es que me interesó mucho ver mujeres como tú emprendiendo en la pandemia, adaptando el negocio. ¿Qué le dices tú a emprendedores que como tú se están viendo realmente situaciones de dificultad de reinventarse, de repensar el negocio? ¿Qué exhortación tú le puedes dar a la gente en momentos tan difíciles como este? Mira, yo particularmente y regularmente toda mi vida he sido emprendedora. Yo no puedo estar quieta. Yo no soy el tipo, o sea, no voy con el tipo de actitud de pasó algo y me tumbé y me quedé aquí. Siempre hay que evolucionar, siempre hay que buscarle la vuelta. Entonces, como te digo, nosotros, ya de hecho nosotros en la parte de entretenimiento, como te expliqué, trancaron todas las puertas por todas partes, o sea, ¿ahora qué hacemos? La parte de alquiler, que es el almacén que tenemos con los crops, tampoco se estaba moviendo. Pues entonces es analizar, ver el todo, el universo, cómo está funcionando, qué la gente está buscando. Regularmente uno debe de cuestionarse qué necesita el consumidor, qué necesita la gente, qué está buscando la gente, y cómo yo puedo tener alguna herramienta que funcione para esto, en cualquier ámbito, ¿entiendes? Así mismo. En el caso de nosotros pasó eso y bueno, aquí estamos, ya hemos hecho, como te dije, varios conciertos. O sea, el concierto de Mozart fue con nosotros, hemos hecho muchos temas corporativos a nivel institucionales, streaming en vivo, ya se ha grabado. O sea, que voy a hacer mi concierto allá, que yo tengo un par de cancioncitas, voy a ir a grabar allá. Arranca, que yo te acompaño. Y nosotros también nos complementamos con el tema del estudio de fotografía, o sea, que hay ahí un controlador. Claro, está más mi sesión de fotógrafos. Venga acá, ¿ustedes tienen fotógrafo o la persona lleva a su fotógrafo? Como el cliente quiera, volvemos al tema y te lo resolvemos todos. Si tú quieres alquilar el espacio y traer tu fotógrafo, lo puedes hacer. Tienes todo nuestro almacén para nutrirte de ahí, para armar tu ser. Igual nosotros diseñamos y hacemos escenografía. Y igual, si tú necesitas al fotógrafo, también te lo ponemos. Quien los quiere encontrar, a ustedes contactaré el canón de los buques, redes sociales, dame la dirección. Exacto, nosotros estamos en redes sociales como Resolto RD. Y tenemos una página web también que se llama www.resoltord.com, en donde tú puedes accesar, hacer tu selección de todo lo que tú necesitas. Nos la mandas y por ahí mismo te mandamos presupuesto y mandamos el camión para allá con todo lo que tú requieras. Muy bien, ya lo saben, Resolto. La gente que resuelve todo y nada me ha cambiado en el setting aquí, ya me voy a toda la cámara. Gracias, Elka, te felicito. Sigue hacia adelante e inyectanos esa buena vibra que se pegue, que tenemos que seguir con esa fuerza. Así es. Muchos éxitos después de la pandemia también. Vamos a una pausa y necesito más de su contenido. Ahora vamos a hablar de los resultados, señores, del sabor de la esperanza, esta iniciativa tan hermosa que hizo Magui para llevar una forma de productividad a mujeres de escasos recursos a través de sus habilidades culinarias. Y bueno, vienen a presentar los resultados, lo que se ha logrado y qué bueno. Así es que no se vayan. Gracias, Elka.